Pues a mí me parece que la conferencia que hemos dado hoy rompe con muchos prejuicios del pasado. Eso de que hayamos hablado una feminista de la categoría internacional de Lidia Putzbert con alguien como yo que trabajo el tema de nuevas masculinidades, rompe con esa idea de hombres contra mujeres. Y nos unimos las mujeres y los hombres que estamos contra la violencia de género. Lo que más me alegra no es el cambio de forma, solo que ha sido muy resaltada, no es la forma dialógica, sino que es así la forma de superar la violencia de género. Al basarnos en las investigaciones que se desarrollan a nivel internacional, las que hacemos nosotras y nosotras a través de las evidencias científicas que muestran lo que puede fomentar la violencia, lo que puede rechazarla y disminuirla, pues ahí en ese diálogo que hemos tenido a partir de esas evidencias pues vemos por ejemplo como ese triángulo acosador que hemos llamado donde situamos a una mujer que viene a ser dominada por un hombre dominante y luego por un hombre oprimido que mantiene ahí una tensión entre ambos es algo que hay que rechazar y que muchas veces desde el feminismo no hemos hecho porque se nos ha fomentado y se nos ha planteado la liberación de la mujer, pero pocas veces a liberarnos a qué quiere decir, y hacia quién vamos a sentir o queremos sentir deseo. Fuencias prácticas para la educación emocional, para la coeducación y la educación en valores de las nuevas masculinidades son muy claras. No podemos estar educando niños en la inseguridad, niños igualitarios, pero que no atraen desde el punto de vista del lenguaje del deseo porque entonces estamos fomentando la traducción. Tenemos que dar seguridad a esos niños que no son los matones para que no se dejen dominar por esos matones, para que les frenen y para que sean capaces de crear relaciones igualitarias tanto con otros hombres como con las chicas que están en sus propias aulas. Chicas les guste más el malo, sino que existe una socialización hacia modelos masculinos dominantes, que es lo de toda la vida, es la jerarquía del señor feudal, y eso es lo que hay que romper, lo que algunas feministas vienen diciendo desde hace muchos años y lo que algunos hombres también vienen cuestionando desde hace muchos años. Entonces es el trabajo conjunto de todas las mujeres y hombres que nos posicionamos ahí en contra de la violencia y que queremos esos modelos alternativos de masculinidad, pero también queremos como mujeres escoger a quién deseamos y no a quién se nos impone que debemos escoger. Lo que ha pasado es que eso que hacían los hombres dominantes, de tener dos tipos de mujeres, unas para tener hijos y otras para prostitutas, a veces algunas chicas han imitado ese modelo perdiendo su libertad, siendo socializadas y también escoger unos hombres para el sexo, para la excitación y otros hombres para tener hijos, para que sean coeducativos en casa. Los de nuevas masculinidades no aceptamos eso, no queremos eso, ni lo deseamos, lo rechazamos, solo queremos mujeres que realmente quieran relaciones igualitarias con nosotros y no relaciones de dominación. En el momento en que las mujeres empezamos a decidir y a liberarnos de esa opresión ante alguna parte del género masculino, pues ahí tenemos que decidir, y en esa socialización histórica podemos decidir seguir haciendo el juego a la dominación o liberarnos de ella, y ahí juega un papel fundamental que hacemos en las escuelas, y cómo planteamos acciones, actividades, como por ejemplo fomentar la amistad, la solidaridad, el amor romántico, el amor ideal, ese tipo de sueños que las niñas y los niños pequeños tienen, y que a veces en la escuela se los destruimos, destruimos esas emociones que son tan importantes para que luego, como dice la investigación, sepan escoger libremente qué tipo de relaciones van a querer en su futuro. Y ahí las evidencias científicas también nos muestran que sí defendemos en las aulas que el amor romántico existe, que el amor ideal es posible, que el amor ideal no incluye violencia, que es heterogéneo, que es diverso, que no es estable o puede no serlo, pues vamos a dar herramientas también a esas niñas que llevan ya mucho tiempo deseando liberarse de esa opresión del hombre dominante del señor feudal. Ya lo tiene clarísimo, y es que la población, las madres, los abuelos, tienen derecho a saber qué es lo que está demostrado que supera la violencia de género, los problemas educativos, y qué es lo que es la opinión de alguien. Y desgraciadamente hasta ahora, por culpa fundamentalmente de las universidades, no hemos permitido, hemos mantenido a la población en la ignorancia de estas evidencias científicas. Una revista científica, la primera del mundo en sociología, demuestre con una encuesta muy amplia que cuando los hombres hacen más trabajos domésticos, tienen menos relaciones sexuales, pues ha despertado, yo diría, la sorpresa, incluso la preocupación, por lo menos en bastante gente de la sala y ahí ha venido la risa. Pero luego ya ha clarificado que eso les pasa a los de masculinidades tradicionales oprimidas, que hacen trabajo doméstico, pero que no generan deseo. Los de nuevas masculinidades alternativas tienen y generan mucho más deseo que los hombres tradicionales dominantes. Básicamente, en el análisis de los medios, pero también del discurso en las aulas, de la actitud del profesorado, de la gente, no solo del profesorado, también de las familias, pues es un poco lo que a nivel internacional se llama tolerancia cero a la violencia, o violencia cero desde los cero años. Y es esa realidad donde no es solo el profesorado, porque de hecho no es solo, ni únicamente responsable de lo que ocurre en las aulas, sino que son toda la comunidad. Desde el ámbito universitario se habla de standard intervention y eso quiere decir que el espectador o la espectadora también es responsable de lo que pasa a los niños y a las niñas. Desde ahí, toda la comunidad escolar debe estar a una, como Fuente Ovejuna, luchando para rechazar de las escuelas cualquier acción que sea violenta o cualquier actividad que no esté fundamentada en aquello que se dice a nivel internacional que va a favorecer que esas niñas y esos niños sean más libres en sus decisiones en las relaciones afectivos sexuales. Yo en comunicación distinguiría lo que son los medios tradicionales de comunicación, televisión, etc., con la comunicación que se está haciendo desde ambientes más alternativos. La misma comunicación que estás haciendo tú, Josi, que entonces podemos realmente transmitir las evidencias científicas y las cosas que mejoran la sociedad y que mejoran a los niños y niñas y no basarnos en índices de audiencia. No se crean lo que viene alguien a contarles sin mostrarles de dónde lo ha sacado. Creo que solo con eso el giro que puede hacerse en las aulas es muy importante y puede evitarse que muchas de las acciones que se están haciendo con los niños y las niñas hagan que esos niños y niñas tengan mucha más confusión sobre qué deben hacer, qué deben rechazar y qué deben desear. Creo que eso fomentaría mucho el rechazo de la violencia en las escuelas. Que tienen que escuchar esta conferencia si quieren conocer las actuaciones que han demostrado científicamente que mejoran las vidas de sus alumnas y alumnos pero también sus propias vidas personales de los profesores y profesores.